Vamos a más noticias, le platico que este lunes se siguieron aplicando vacunas contra COVID-19, BPH y neumococo en la DAVIOL. Estudiantes y público en general participaron este lunes en la brigada de vacunación que el Instituto Mexicano de Seguro Social estuvo aplicando en la División Académica de Ciencias Biológicas de la UJAD. Estas fueron para el COVID-19, a partir de los 5 años de edad, para el virus de papiloma humano, a niñas de cuarto de primaria hasta los 17 años de edad, y de neumococo para pacientes de 60 años con alguna enfermedad como diabetes e hipertensión y de 65 años sin ningún padecimiento. La campaña se realizó por segunda ocasión debido a la alta demanda la semana pasada, donde se atendieron a 150 personas, cifra similar a la de este lunes. A partir de la universidad nos contactan a nivel institucional, hacemos toda la gestión aquí con la división. Tenemos en apoyo a la Comisión Divisional Piso, que es la que se encarga de las actividades de salud de nuestra división, y pues aquí estamos atendiendo y apoyando a la brigada. ¿Habría otra tercera o esa es la última? Va a depender de cómo avancemos hoy, y si es así, aproximadamente en dos semanas tendríamos otra fecha con la brigada. Esta jornada se realizó de 9 de la mañana a 1.30 de la tarde en la sala de titulaciones de licenciatura de la DACBIOL. Los pacientes solo presentaron su carnet de vacunación y su número de seguridad social. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés para Radio ITV, UJAT Noticias.